¿Primeras conclusiones que se han entregado aquí en Unguía? Bueno, primero, importante, yo creo que hoy el municipio de Unguía, a través de su comité, ha hecho unas reclamaciones justas, unas reclamaciones que creo que el gobierno nacional, el gobierno departamental, el gobierno local, tenemos que salir a responder frente a una comunidad. Entonces, importante estar interactuando con las comunidades bajo un proceso de organización que ya se está viviendo aquí en el municipio. También lamentamos todo lo que ocurrió y ya queda en manos de Fiscalía los procesos de judicialización o no frente a las personas que pudieron intervenir en los hechos vandálicos que ocurrieron con anterioridad. Pero quiero decir que hoy ya, aquí en la mesa, sentados con unos secretarios del despacho, secretados con los coroneles del ejército, de la policía, con la comunidad, con el comité, se ha pactado y hemos llegado a acuerdos en materia de educación, en materia de infraestructura, educativa, del tema de PAE, como también en el tema de la energía. Estamos viendo los grandes esfuerzos que está haciendo la administración municipal para arreglar las dos plantas. Ojalá en el día de hoy podamos decir que ya está el técnico aquí organizando una planta para ver si puede retornar la energía el día 22 aquí en Unguía. Es una gran oportunidad que tenemos también para interactuar con la gente y estamos convencidos de que las cosas pueden salir. Gobernador, pero lo que es esencial es que el tema de la interconexión. 20 años ellos sin tener energía. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál es el paso? El paso siguiente, ¿cuál es? Nosotros nos vamos a reunir el día 28. El día 28 en el Ministerio de Hacienda vamos a hablar con la doctora Luz Amanda Polidio, de todos somos pacíficos, para ver cómo nosotros generamos una posibilidad, un proyecto importante para acá, para el municipio de Unguía, y que podamos también darle la gran oportunidad, como se la dimos a municipios como CIPI, que pudieran tener una interconexión. ¿Pero cuál sería ese proyecto? Un proyecto que nosotros podamos, ya son los técnicos que entran a definir cómo se puede realizar el proyecto, por dónde podemos coger la línea y que podamos aterrizarla aquí en el municipio de Unguía. Los docentes, son 12 profesores que hacen falta, se van a nombrar 17. ¿Qué va a pasar con eso? Ya el secretario de Educación dio una respuesta. Yo creo que se nos adelantó la visita. Estaba la visita programada para el día 21, la pudimos hacer hoy, y se está concertando con los rectores, se está concertando con la comunidad, para que nosotros podamos tener en cada una de las instituciones educativas los docentes que se requieran y que podamos atender a nuestras niñas y niñas de la mejor manera y que no se nos vayan a desecularizar. En el tema de infraestructura educativa, ¿qué va a pasar? El tema de infraestructura educativa es un tema sensible en el departamento del Tocó, no solamente aquí en el municipio de Unguía, pero aquí tenemos unos avances. Ya hay proyectos en ejecución, hay proyectos que ya están en procesos de contratación, que hay unos proyectos que en su ejecución pueden estar lentos, pero que ya se están ejecutando. Y los otros que están en procesos ya para hacer de su contratación, que va a ejecutar OIM, que también van a ser proyectos importantes para aquí, para el municipio. Creo que es uno de los municipios privilegiados que se van a hacer aquí aulas y creemos que con el acompañamiento del gobierno nacional, con el acompañamiento del Ministerio de Educación, podemos nosotros entrar a resolver en un porcentaje importante el tema de infraestructura educativa aquí en el municipio de Unguía. Gobernador, algunos líderes dicen que ellos son un elefante blanco y están precisamente en el acueducto. ¿Qué han sabido de eso? Bueno, el tema del acueducto se tocó hoy. La información que tenemos es que se viene ejecutando a través del fondo de adaptación y que creemos que podemos hablar con el doctor Mustafa para ver en qué van las ejecuciones de esa ampliación de esas redes para así mismo tomar las determinaciones del caso y que podamos decir que aquí en Unguía pueden tener un mejor apoyo. ¿Se levanta el paro? Estáramos atentos a eso. Yo creo que hoy después de los diálogos que hemos hecho con las comunidades, que las comunidades las veo muy prestas a que podamos seguir avanzando y consolidar una buena ruta para inversiones aquí en el municipio de Unguía, podamos decir que el paro se puede levantar. ¿La comunidad? El tema de salud, usted sabe que nosotros desde el gobierno departamental venimos trabajando hoy, ya está aquí la persona encargada en materia de salud para que podamos decirle a la gente de Unguía que el EPS y el operador tienen que llegar no solamente a la empresaria municipal sino que también tienen que ir a los corregimientos y veredas. Ese es un propósito del gobierno departamental y que nosotros vamos a hacer una jornada para poder hacer unos propósitos de apelación más continuos. Que la gente también le pedimos que tenga su carnet, que tenga su registro civil y que podamos nosotros también llevarlo pues bien sea el régimen subsidiado y los que estén en el régimen contributivo pues que sigan en su régimen y que podamos hacer una mejor atención aquí en el municipio de Unguía. Gracias.